¿Cómo atraer abundancia y prosperidad? Me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Si desea que la afirmación que antecede sea válida para usted, no querrá dar crédito a ninguno de los siguientes enunciados. ¿Qué son? El dinero no crece en los árboles. El dinero es sucio. El dinero es malo. Soy pobre pero honrado. Los ricos son unos ladrones. No quiero enriquecerme y ser engreído. Jamás conseguiré un buen trabajo. Nunca llegaré a hacer dinero. El dinero se va con más rapidez de lo que llega. Siempre tengo deudas. Solo los estafadores tienen dinero. No me lo merezco. Peseta honrada, peseta ganada. Hay que ahorrar para los días malos. Me enferma la gente que tiene dinero. ¿Cuántas de esas creencias suscribe usted? ¿Piensa realmente que compartir alguna de ellas le traerá prosperidad? Esa es una manera de pensar antigua y limitada. Quizá fuera lo que creía su familia respecto del dinero. Porque las creencias familiares se nos quedan pegadas. A menos que nos liberemos conscientemente de ellas. Pero no importa de dónde venga, debe desaparecer de su conciencia si quiere prosperar. Para mí, la verdadera prosperidad comienza cuando uno se siente bien consigo mismo, dice Luis. Es también la libertad de hacer lo que uno quiere y cuando quiere. No es nunca una suma de dinero. Es un estado de ánimo. La prosperidad, o su ausencia, es una expresión externa de las ideas que hay en su mente. Si no aceptamos la idea de que merecemos prosperar, entonces, aun cuando los dones nos lluevan, encontraremos la manera de rechazarlos. Por ejemplo, un alumno mío estaba trabajando para aumentar su prosperidad. Y una noche llegó a clase emocionadísimo porque acababa de ganar 500 dólares. No me lo puedo creer, repetía. Si yo jamás gano nada. Todos sabíamos que aquello era el reflejo de un cambio de su conciencia. Pero él seguía sintiendo que en realidad no se lo merecía. La semana siguiente, no pudo venir a clase porque se había roto una pierna. Las facturas por atención médica ascendieron a 500 dólares. Como había tenido miedo de avanzar por una nueva senda de prosperidad y sentía que eso no era mérito suyo, se había castigado de aquella manera. Aquello en lo que usted se concentra es lo que aumenta. De modo que no se concentre en las cuentas que tiene que pagar. Si se concentra en la estrechez y en las deudas, generará más estrechez y más deudas. En el universo hay una provisión inagotable. Empiece a darse cuenta de eso. Tómese su tiempo para contar las estrellas en una noche despejada. A los granos de arena que caben en un puño. Las hojas que hay en una rama de árbol. Largotas de lluvia que resbalan por el cristal de la ventana. O las semillas de tomate. Cada semilla es capaz de producir una planta completa. Con una infinidad de tomates. Agradezca lo que tiene. Y ya verá cómo aumenta. A mí me gusta bendecir con amor todo lo que hay actualmente en mi vida, dice Luis. Mi hogar, la calefacción, el agua, la luz, el teléfono, los muebles, las cañerías, los diversos utensilios, la ropa, el coche, mi trabajo, etc. El dinero que tengo, los amigos, mi capacidad para ver, sentir, saborear, tocar, caminar y disfrutar de este planeta increíble. Lo único que nos limita es nuestra propia creencia en las carencias y limitaciones. A usted, ¿qué creencia lo está limitando? Si quiere tener dinero solo para ayudar a otros, entonces está decidiendo que usted no se lo merece. Asegúrese de que no está rechazando la prosperidad. Si un amigo lo invita a almorzar o a cenar, acepte jubilosamente, con placer. No sienta que lo único que hace es un intercambio con la gente. El dinero es lo que más fácilmente se materializa. ¿Cómo reacciona usted ante esta afirmación? ¿Se lo cree? ¿Se enfada? ¿Lo deja indiferente? ¿Le dan ganas de tirar este vídeo a la basura? Si tiene cualquiera de estas reacciones, perfecto, entonces he conseguido tocar algo muy profundo que hay dentro de usted. El punto mismo de su resistencia a la verdad. Ese es el terreno en que tiene que trabajar. Es hora de que se abra su potencial de recibir ese caudal de dinero y de toda clase de bienes. Es esencial que dejemos de preocuparnos por el dinero y de protestar por las facturas que nos llegan. Mucha gente reacciona como si las facturas fueran castigos que hay que evitar si es posible. Una factura es un reconocimiento de nuestra capacidad de pago. El acreedor da por sentado que usted puede permitírselo y le proporciona el servicio o el producto antes de cobrárselo. Yo bendigo con amor todas las facturas que llegan a mi casa, dice Luis. Bendigo con amor cada cheque que firmo y lo beso. Si usted paga con resentimiento, al dinero se le hace muy difícil volver. Si paga con amor y alegría, abre libremente las compuertas del canal de la abundancia. Trate al dinero como a un amigo y no simplemente como algo que uno se mete en el bolsillo. Su seguridad no reside en su trabajo ni en su cuenta corriente, ni tampoco en sus inversiones, en su cónyuge o en sus padres. Su seguridad reside en su capacidad para conectarse con el poder cósmico que crea todas las cosas. Yo bendigo el teléfono cada vez que lo uso, dice Luis, y con frecuencia afirmo que solo me trae prosperidad y expresiones de amor. Lo mismo hago con el buzón de mi casa. Y cada día está lleno a rebosar de dinero y de toda clase de cartas afectuosas de amigos y clientes y de lectores lejanos de mi primer libro. No postergue su propia prosperidad con celos o resentimientos porque hay otras personas que tengan más que usted. No critique la forma en que los demás gastan su dinero. Eso no es asunto suyo. Cada persona está bajo la ley de su propia conciencia. Usted limítese a ocuparse de sus propios pensamientos. Bendiga la buena suerte ajena y sepa que hay con creces para todos. ¿Es usted mezquino con las propinas? ¿Se saca de encima a la señora que limpia los lavabos espetándole alguna moraleja? En la Navidad, ¿hace caso omiso del portero de su casa o de despacho? ¿Hace la compra en las tiendas más baratas? En los restaurantes, ¿pide siempre los platos más baratos de la carta? Hay una ley de la demanda y la oferta. Sí, no me he equivocado. La demanda está en primer lugar. El dinero tiene una manera propia de acudir a donde se le necesita. La más pobre de las familias puede casi siempre reunir el dinero necesario para un funeral. Su conciencia de la prosperidad no depende del dinero. Es el dinero que hacia usted afluye lo que depende de su conciencia de la prosperidad. A medida que usted pueda concebir un aflujo mayor, más será lo que llegue a su vida. Una visualización que me gusta es imaginarme de pie en la playa, mirando la vastedad del océano con pleno conocimiento de que ese océano es la abundancia que está disponible para mí. Míres en las manos y vea qué tipo de recipiente sostiene. Una cucharilla, un dedal agujereado, un vaso de papel, una taza, un vaso de whisky, una jarra, un cubo, una bañera de bebé... O quizá usted tiene una cañería que lo conecta con ese océano de abundancia. Mire a su alrededor y fíjese que por más personas que haya, y sean cuáles fueran los recipientes que tengan, hay de sobra para todos. Usted no puede despojar a nadie, ni nadie puede despojarlo, y por más que hagan, no podrán agotar el océano. Su recipiente es su conciencia, y siempre puede cambiarlo por uno mayor. Haga con frecuencia este ejercicio, para obtener una sensación de expansión y de oferta ilimitada. Por lo menos una vez al día, me siento con los brazos extendidos, a los costados, y digo, estoy abierta para todo el bien y toda la abundancia del universo. Eso me da una sensación de expansión, dice Luis. El universo solo puede darme aquello de lo que tengo conciencia, y siempre puedo crear más en mi conciencia. Es como un banco cósmico, donde hago ingresos mentales incrementando la conciencia que tengo de mi propia capacidad creadora. La meditación, los tratamientos y las afirmaciones son ingresos mentales. Hermenester, crearnos el hábito de hacer a diario ese tipo de ingresos. Hay un número infinito de canales, y debemos abrirnos a ellos. Debemos aceptar en nuestra conciencia que esa provisión puede provenir de cualquier parte, y de todas partes. Entonces, cuando andemos por la calle, y nos encontremos una moneda, le daremos las gracias a la fuente. Quizás el don sea pequeño, pero el hecho de haberlo recibido significa que nuevos canales están empezando a abrirse. Di estas frases. Me abro para recibir nuevas fuentes de ingreso. Ahora recibo mi bien tanto de fuentes habituales como inesperadas. Soy un ser ilimitado que acepta de forma ilimitada los bienes provenientes de una fuente ilimitada. Cuando trabajamos para incrementar la prosperidad, lo que ganamos concuerda siempre con lo que consideramos nuestros merecimientos. Una escritora vino a verme con el fin de aumentar sus ingresos. Y una de sus afirmaciones era «Estoy ganando mucho dinero como escritora». Tres días después de empezar a trabajar conmigo, entró en la cafetería donde solía desayunar. Se sentó y comenzó a escribir. Entonces se le acercó el dueño a preguntarle si era escritora y si querría hacer algo para él. Después, él trajo varias tarjetas del establecimiento y le pidió que escribiera en ellas lo siguiente. Plato combinado especial, 3,95 dólares. A cambio de ello, le sirvió el desayuno gratuitamente. Aquella pequeñez hizo que mi clienta advirtiera el comienzo de su cambio de conciencia, tras lo cual empezó a vender bien sus libros. Empieza a reconocer la prosperidad allí donde la vea y a alegrarse de ella. Un conocido predicador evangelista de la ciudad de Nueva York recuerda que en su época de pobreza solía pasar a pie junto a buenos restaurantes, casas y automóviles lujosos y tiendas elegantes, diciendo en voz alta «¡Todo esto es para mí!» Permítase sacar placer de toda clase de mansiones suntuosas, bancos, grandes almacenes, establecimientos de lujo y, ¿por qué no?, también yates. Reconozca que todo eso es parte de su abundancia y recuerde que usted está incrementando su conciencia para poder participar de esas cosas si así lo desea. Si ve gente bien vestida, dígase «¡Qué maravilla que tenga semejante abundancia! Realmente hay de sobra para todos!» No queremos solamente el bien de los demás, queremos también nuestro propio bien. Sin embargo, no somos dueños de nada, solo usamos nuestras posesiones durante cierto tiempo, hasta que pasan a otra persona. En la vida hay un ritmo y una afluencia naturales. Las cosas vienen y se van y creo que cuando algo se va es solo para dejar lugar a algo nuevo y mejor. Muchísimas personas quieren ser ricas y, sin embargo, no quieren aceptar un cumplido. Conozco actores y actrices que quieren llegar al estrellato y, sin embargo, no saben aceptar un cumplido sin encogerse. Los cumplidos son donaciones de prosperidad y hay que aprender a aceptarlos con naturalidad y gracia. Cuando era niña, dice Luis, mi madre me enseñó a sonreír y dar las gracias cuando me hacían un cumplido o un regalo y esa costumbre me ha beneficiado durante toda la vida. Mejor aún es aceptar el cumplido y devolverlo para que la otra persona se sienta tan bien como si le hubieran hecho un regalo. Es una manera de mantener en marcha el intercambio de bienes. Regocíjese de la abundancia que representa despertarse cada mañana frente a la experiencia de un nuevo día. Alégrese de vivir, de estar sano, de tener amigos, de ser creativo, de ser un ejemplo viviente de la alegría de vivir. Viva con su conciencia a tope y disfrute con el proceso de su transformación. A continuación, un poema de Louis High para obtener abundancia y prosperidad. En la infinitud de la vida donde estoy todo es perfecto, completo y entero. Formo parte del poder que me ha creado y me abro totalmente para recibir la abundancia de prosperidad que me ofrece el universo. mis necesidades y deseos me satisfacen sin haberlo pedido siquiera. Con la guía y la protección de lo divino elijo siempre aquello que me beneficia. Me regocijan los éxitos ajenos porque sé que hay de sobra para todos. Constantemente aumento mi conciencia de la abundancia y esto se refleja en ingresos cada vez mayores. mi bien proviene de todos y de todas partes. Todo está bien en mi mundo. Esto ha sido parte del libro Usted puede sanar su vida de Luis Jai. Si te gustó haz clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios atraigo abundancia y prosperidad para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo.